Tu helado preferido en más de una noche, ¿de qué se trata? Algo yo ya sé, pero anticipale vos a todos los que te están escuchando viendo. Así es, desde hoy a las 19 horas y mañana todo el día tenemos la promoción con un cuarto y un medio al 50% de descuento. Bueno, esta propuesta justamente se une todo un día, ¿verdad? Todo un día, sí, donde te podés llevar, como acabo de decir, el cuarto y el medio al 50%, así que una promoción para no dejar pasar. Sin dudas. Y todo esto, digamos, ¿con qué valor económico? ¿Cuánto en dinero? Bien, el cuarto en este momento está a 100 pesos, le quedaría al público a 50 pesos nada más y el medio a 170. Un regalo. Es así, así que le quedaría a 85 pesos. ¿Entran todos los gustos dentro de esta promo? Así es, todos los sabores. Bueno, vamos a preguntarte si es en únicamente esta heladería o en todas las gridas. No, en todas las gridas pueden pasar aquí, por donde en este momento estamos, San Martín y Belgrano, también por la sucursal de Independencia y Saje Miller, y también por los locales de Libertador San Martín, Diamante y Ramírez. Bueno, qué buena propuesta, ¿no? Para economizar y no pasar calor, porque esto gusta mucho, ¿no? ¿A quién no le apetece algún heladito una tarde como la de hoy, por ejemplo? Obviamente, sí, con las temperaturas altas que estamos teniendo y para los que somos amantes del helado, es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Bueno, gracias por contarnos de qué se trata y, por supuesto, seguir recomendando los demás productos que siguen vigentes. Así es, los invitamos a pasar. No solo aprovechar esta promoción, sino que vengan a conocer todos nuestros productos y toda la variedad de helados que tenemos para este verano. Bueno, algo ya anticipamos. Cuando estuvimos el domingo en uno de los stands, está esta propuesta que viene con café, que, bueno, acá también ya la están preparando. Estoy viendo que justamente está la máquina. Sí, estamos por alargar todo lo que es cafetería. También le quiero comentar que tenemos toda la variedad de productos fricios, productos congelados. En este momento, con la compra, se puede llevar una pizza fricia a solo 150 pesos. Bueno, acá está la propuesta, ¿no? Economizando en diferentes aspectos, no solamente con el helado, sino con el café, la pizza y los demás productos. Así es, así que le solucionamos la cena o el almuerzo. Pueden pasar a buscar una pizza y también, de paso, ya se llevan el helado para el postre. Bueno, Mariano, ¿los horarios de las heladerías Grido? De 11 de la mañana a 12 de la noche, todos los días de corrido. Viernes y sábado estamos hasta la 1 de la noche. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia.